Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Viernes 27 de octubre, bienvenidos a Elementos, el informativo cultural de Jalisco Soy Paloma Cumplido y es un placer recibirlos Adrián Peña, ¿cómo estás? Feliz de que inician el fin de semana junto con nosotros y sobre todo con buenas noticias y muchas invitaciones para que disfruten de él, así es que quédense con nosotros Anuncian la sexta edición del Festival Bailar a Pantalla Se inauguró la exposición Artistas Mexicanos Lanzan convocatoria del Premio Nacional de Composición Orquestal Platicaremos del mariachi juvenil monumental Azbaje Invitan al taller La Intimidad y la Escena impartido por Gerardo Trejo Luna Nos visitan desde Tizapán el Alto Pájaro de Nube en el Festival Sucede Y de Argentina llega la agrupación Cielo Infierno Y contaremos con la presencia de la cantautora Paola Vergara Bienvenido el fin de semana en Elementos Gracias por su compañía a través de la señal de C7 Jalisco en televisión en el 630 de Amplitud Modulada y en nuestro sitio de internet www.c7jalisco.com Iniciamos con la información de este viernes Anuncian la sexta edición de Bailar a Pantalla Con el propósito de seguir dando respuesta a los artistas en Jalisco de producir, difundir y reflexionar sobre las formas emergentes de las artes escénicas se llevará a cabo la sexta edición del Festival Internacional de Danza y Medios Electrónicos Bailar a Pantalla Claudia Herrera, directora artística de la compañía Crisol, comentó Es un foro que aspira a hacer la ventana desde el occidente de México donde se muestre algunas de las tendencias danzísticas más importantes de nuestro país así como del mundo entero y su permanente diálogo con otros lenguajes el arte medial, el performance y las videoinstalaciones, entre otras Este festival es la muestra de las producciones recientes regionales, nacionales e internacionales en torno a la danza y el video, así como de la fusión y convergencia de ambos Bailar a Pantalla busca ser un catalizador del trabajo creativo de niños y jóvenes atrayendo, fomentando y promoviendo la creación de nuevos públicos para las artes escénicas En esta edición de Bailar a Pantalla estará compuesta por espectáculos dancísticos de compañías profesionales, videodanza y videoinstalaciones de Cuba, España, Israel y México Gustavo Domínguez, miembro fundador, dijo Tradicionalmente se pensaba que los grupos artísticos deberían de estar o ser parte de las instituciones en una visión ciertamente que fue importante por mucho tiempo de que el Estado fuera, el Estado y todas las organizaciones públicas que estuvieran vinculadas proveyeran los espacios para el fomento de la cultura y de las artes La edición número 6 de este Festival de Danza y Medios Electrónicos se llevará a cabo del 6 al 11 de noviembre del 2017 en el Laboratorio de Arte y Variedades Larva El Teatro Diana, Museo de las Artes, la Explanada del Templo de San Sebastián de Analco y la Plaza de las Américas en Zapopan Francisco García, Coordinador de Gestión y Administración Cultural de la Universidad de Guadalajara agregó Hemos recibido una cosa, puedo decir, inaudita no por el número de piezas que hemos recibido pero sí por la calidad y la diversidad con la que contamos ahora De esas 20 videodanzas que recibimos, países están México, Italia, Alemania, Finlandia, España y Suecia De México hay 7 piezas, de Guadalajara son 5 Estas son imágenes de Armando Peña Para Elementos, Claudia Padilla En el Exconvento del Carmen se inauguró la exposición Artistas Mexicanos Arquitectos con una perspectiva artística es en lo que Miguel Ángel Velarde, también dedicado a esta profesión se ha enfocado desde hace tiempo por eso reunió a varios de sus colegas para expresar y transmitir belleza a través de la exposición Artistas Mexicanos en el marco de los 25 años del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco Nuestro urbanismo existe la belleza como lo hemos recibido de nuestros antepasados con muy buenas edificaciones y un urbanismo con esculturas, con obras de arte Tenemos 70 obras de 6 pintores, escultores, pintoscultores y la participación de una escuela de arquitectura Carlos Terrés, reconocido por su trayectoria con 50 años lo voy a comentar, próximamente en el 2018 celebra 50 años en donde al parecer va a exponernos de febrero a mayo en el Cultural Cabañas una obra más completa Una de las arquitectas que participa con su pintura es Adriana Acosta quien realizó una serie de obras inspiradas en los 17 años que vivió en el extranjero periodo que despertó en ella un gran nacionalismo Se expresa con milagritos mexicanos, con joyería, con artículos de hoja de lata hoja de oro, hoja de plata y cosas artesanales El bordado es muy importante en mi obra y entonces es una fusión y me encuentro cerca de la arquitectura y conecto con la obra artística Las piezas de 6 artistas en total que conforman esta muestra se exhiben en el ex convento del Carmen hasta el 19 de noviembre Con imágenes de Lalo Cárdenas, Adrián Peña, Elementos Abren la convocatoria del Premio Nacional de Composición Orquestal La Secretaría de Cultura Jalisco a través de su Dirección General de Desarrollo Cultural y Artístico y su coordinación de música convoca a los compositores mexicanos de entre 18 y 40 años de edad a participar en la tercera emisión del Premio Nacional de Composición Orquestal Esta convocatoria abrió esta semana y cerrará el próximo 29 de junio del 2018 Sibila Nobel, Coordinadora de Música de la Secretaría, comentó De los compositores jaliscienses, una obra que esa va a ser la ganadora por Jalisco Las cuatro obras, que son la ganadora por Jalisco y las tres seleccionadas a nivel nacional, que también podría ser otro jalisciense serán interpretadas el día viernes 14 de septiembre Orquesta Filarmónica Y ese día es cuando el jurado que estará presente en el concierto va a determinar quién es el ganador por la composición orquestal nacional En la rueda de prensa se comentó que en el momento en el que se está proponiendo una nueva convocatoria es cuando en realidad te das cuenta que estás respondiendo a una necesidad Juan Vázquez Gama, director de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría, dijo Resaltar la importancia de este premio, su carácter de ser único a nivel nacional de la necesidad de que existan estos espacios sobra decir que es importante el premio económico el premio del reconocimiento de haber ganado un concurso de esta naturaleza pero que para los compositores y para los participantes han hecho énfasis en la relevancia absoluta de tener la oportunidad de que una orquesta toque sus piezas La convocatoria se divide en dos modalidades el premio de composición orquestal jalisciense para la cual se consideran únicamente compositores nacidos en Jalisco y el premio a la composición orquestal nacional por el que participarán todas las obras recibidas en el marco de esta convocatoria Arturo Gómez Paulat, gerente de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, agregó Para la Orquesta Filarmónica de Jalisco la verdad ser el vehículo de poder transmitir y poder interpretar obras, creaciones nuevas de compositores mexicanos, de compositores jaliscienses pues siempre será un privilegio y un honor nos dedicamos a provocar a nuestro público y generalmente lo hacemos con composiciones y con literatura musical universal maravillosa es un gusto enorme saber que la creación está, sigue en pie La obra ganadora será grabada en vivo, total o parcialmente y formarán parte de un disco compilatorio La convocatoria está disponible en la página www.tuculturajalisco.gov.mx Estas son imágenes de Armando Peña Para Elementos, Claudia Padilla Y recibimos con mucho gusto a nuestro primer invitado del día de hoy Luis Córdoba, actor de Colectivo Pies Hinchados Hola, muy buenos días Paloma Luis, un gusto saludarte Igualmente Y bueno, aparte de que están dando funciones en su sede, me estabas platicando Sí, estamos dando funciones de Qué Difícil Ser Un Monstruo es una obra para niños en el marco del Festival Sucede y también de Tina y Tomás, que también es una obra para niños, también del colectivo Súper, ¿cómo les ha ido? Nos ha ido muy bien, la verdad es que ha ido mucha gente a disfrutar de estas actividades que son gratuitas Claro Por el ayuntamiento y pues este... Y en lugares diferentes, ¿no? Lugares diferentes, colonias, a veces nos tocan kiosquitos, a veces nos tocan auditorios, a veces en la banqueta Entonces es una experiencia muy padre para que llegue el teatro a diferentes lugares donde antes no había llegado Claro, a diferentes rincones, ¿no? De la ciudad Sí, de la ciudad Y bueno, queremos compartir una invitación que hace justamente el colectivo, es su iniciativa hacer la invitación a... bueno, realmente es actor, director, investigador y... ¿qué más? Bueno, principalmente, ¿no? Sí, todo eso que mencionaste de artes escénicas es, bueno, considerado uno de los mejores, de los más revolucionarios contemporáneos, ¿no? Artistas contemporáneos de la escena Claro En México Y sí, completamente actual, vigente, contemporáneo y que con muchos reconocimientos y con un trabajo internacional nos referimos a Gerardo Trejo Luna, quien estará visitando la ciudad de Guadalajara para impartir un taller intensivo Así es Entonces, cuéntame primero, ¿cómo se da... es de usted la iniciativa de que quieren, bueno, pues, traer a alguien para apoyar en la formación, para nutrirse de su experiencia? Lo que pasa es que tenemos, este... el colectivo ganó la convocatoria Jalisco Escena, que es un programa que da la Secretaría de Cultura Jalisco, que es para montar una obra de teatro para adolescentes Ok A eso y impartirnos un taller durante las mañanas, este, para, como quien dice, actualizarnos un poco y que nos hable un poco sobre cómo actuar, sobre su técnica ¿Cómo aborda él, cómo aborda él, esta técnica, cómo lo hace? Y pues, para prepararnos Entonces, decidimos abrirlo al público, el taller para tomarlo junto con... Con ustedes, ¿no? Con el colectivo Y la gente que se gusta inscribir, ¿no? El taller se llama La Intimidad y la Escena Si no conocen el trabajo de Gerardo Tejo Luna, les recomiendo, bueno, que le den una pequeña investigada y se den cuenta que realmente, pues, es una persona muy destacada en el ámbito de las artes escénicas Y que además, como, pues, hemos platicado y sabemos en el arte dramático, en la labor del actor, pues, la visión siempre acaba siendo muy personal De cómo construir un personaje, de cómo abordar la escena, porque trabaja con el sujeto Entonces, la visión de Gerardo, pues, también será muy interesante conocer de qué manera trabaja Estaba leyendo como su... pues, la temática del taller y está padre, ¿no? Sí, está muy padre, la verdad, que Gerardo te hace identificar tu propio cuerpo, ¿no? Porque cada actor es diferente, ¿no? Y aceptarlo como es para trabajarlo con la escena Nos ayuda a identificar también qué tipo de entrenamiento necesitamos para, pues, para llegar a un personaje, ¿no? Para ciertas actividades en la escena, ¿no? Te ayuda a identificar todo eso Responde muchas preguntas, ¿no? Que a veces nos hacemos como actores, que no sabemos cómo llegar a un personaje o que se nos dificulta mucho el personaje, ¿no? Cuando ya entra la chamba del actor, ya cuando te conflictúas Él nos va a ayudar a saber responder esas preguntas, ¿no? Uno mismo Entonces, está muy, muy interesante el taller para todos los actores, actrices, profesionales, bailarines También se han inscrito varios bailarines Cantantes, ¿no? O sea, el trabajador de la escena, finalmente Claro, todo lo que... el que se suba a un escenario para llegar y tocar ese escenario, ¿no? Y el público, ¿no? Habla de todo eso, de que a veces no por subirse a un escenario... Se hace... Se hace teatro, se hace algo, ¿no? Se hace un espectáculo escénico, sino que hay que subirse con un objetivo No, él nos va a ayudar a reflexionar sobre todo eso, es toda la semana, es de lunes a viernes Del 30 de octubre al 3 de noviembre Toda la semana que viene De 9 a 2 de la tarde, es un taller intensivo Y, bueno, ya escucharon, quienes estén interesados, ¿con quién se ponen en contacto? Tenemos en nuestra página de Facebook que se llama Colectivo Pies Hinchados Ahí viene toda la información y viene un link para que vean el temario, vean el currículum de Gerardo Vienen algunos videos de sus trabajos O también nos pueden enviar un correo a colectivo.pieshinchados.gmail.com Ahí les vamos a enviar información del taller Y, bueno, pues se pueden inscribir Quedan muy poquitos lugares, creo que quedan como dos o tres lugares Ya es el lunes, es en el Salón Estela Inda del Teatro Experimental Ahí vamos a estar con el taller Y recibiendo a Gerardo, trabajando con él Padrísimo, qué padre iniciativa Y, pues, seguro también va a ser algo muy interesante para el montaje Que ya tendremos oportunidad de platicar Así es, ya aproximadamente en el 2018 Para el mar de Jalisco Escena Aquí nos vemos de regreso Te ama la luz que causa una bala Y, pues, aquí nos veremos para hablar de eso Claro Luis Córdoba, un placer recibirte Muchas gracias por la invitación Gracias Hacemos pausa y regresamos La compañía Antares Danza Contemporánea presentó Los Descalzos Una pieza que examina el comportamiento del cuerpo ante las reacciones Una obra que plantea preguntas y juega con las referencias de lo denominado Lo mexicano ¿Qué es y dónde está la identidad? Para llegar a la conclusión de que el cuerpo puede ser usado como una herramienta, un arma o provocación La función fue realizada durante la vigésima edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González Elementos en la Historia En 1914 nace el poeta y cuentista británico Dylan Thomas Comentarista radiofónico y guionista de documentales durante la Segunda Guerra Mundial En 1923 nace el pintor de pop art y escultor estadounidense Roy Lichtenstein Conocido por interpretaciones a gran escala de tiras cómicas 1924 nace el historiador de arte mexicano Javier Moisen Pilar de la Academia de Artes Al hacer una importante contribución a la historia del arte mexicano Especialmente en el virreinal y en el muralismo 1932 nace el escritor estadounidense Sylvia Plath Poeta y ganadora del premio Pulitzer En 1951 nace el músico británico Kenny K.K.Town Jr., guitarrista Miembro fundador del grupo de heavy metal Judas Priest Gracias por continuar con nosotros en Elementos A través de la señal de C7 Jalisco Les recuerdo nuestras redes para estar en contacto directo Arroba Elementos C7 Arroba Paloma Cumplido Y Arroba Adrián Peña También los invito a que le den like a nuestra página en Facebook Programa Elementos Y existe una agrupación muy especial Formada en la Escuela Secundaria Mixta Número 56 Que quiero invitarlos a que juntos escuchemos lo siguiente Solitaria, caminada, vigina La gente se poniendo a la Escuela Secundaria Mixta Número 56 La gente se ponía a volclar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena en la señora Alcalde la presunción y honrosa No permite la tierra consolar ¡Gracias! ¡Gracias! Y están con nosotros Raúl López y Edgar Hernández, directores del Mariachi Juvenil Azbaje, además de una de sus integrantes, Leilani Soto, alumna de la Escuela Secundaria Mixta número 56, Juana de Azbaje, bienvenidos, gracias por visitarnos. Muchas gracias por la invitación. Ya habíamos tenido oportunidad de conocer un poco del trabajo de esta agrupación, que bueno, empezando desde el proyecto o el objetivo que desde hace muchos años tiene esta escuela secundaria, que es promover y resaltar el talento tanto de sus alumnos como de sus profesores. ¿Cómo es que inició esta propuesta de explotar el talento, sobre todo musical? ¿Hace cuántos años que inició este objetivo? Bueno, yo tengo aproximadamente en la secundaria 27 años y la verdad lo que nos ha impulsado es que los muchachos pasen esta etapa juvenil de la secundaria contentos y aparte rescatar la música mexicana, sembrarles a ellos el gusto por la música mexicana y creo que se ha logrado hasta el momento, porque la verdad si tú veras los ensayos son muy apasionados al estar tocando, o se te pone la piel chinita, muy padre. Claro, y bueno, sabemos que la música tiene muchísimas particularidades y puede hacer grandes cambios y cambios que se generan sobre todo en esta etapa de la vida, ¿no? Que es muy importante y más si lo combinas con las actividades académicas. No sé cuáles han sido sus experiencias más favorables, cómo ha sido trabajar con tantos alumnos. Así es, desde el momento de ingresar al grupo los muchachos han visto un avance en sus aptitudes para desenvolverse frente al público o simplemente al exponer una clase en sus salones, se ven más desarrollados y se ven con mayor confianza y es uno de los muchos beneficios que nos ha dejado este grupo. Leilani, tú estás en segundo de secundaria, interpretas el violín, ¿qué fue lo que te llevó a formar parte de esta agrupación y cómo ha sido combinar la escuela con la música? Más que nada me uní al mariachi como tal, porque se me hace que es una agrupación muy padre y es una manera muy apropiada de ocupar nuestro tiempo, porque ese ratito que estamos ahí aprendiendo un instrumento lo podríamos estar malgastando, haciendo otras actividades que no son productivas y que no nos ayudan a crecer. Creo que el mariachi como tal me ha ayudado mucho a la formación de perder la vergüenza, porque en sí lo que hacemos es que canciones hay que interpretarlas, proyectar lo que estamos cantando y eso ayuda mucho porque en clase tú puedes pararte y hacer una clase, exponer y no te da vergüenza hacerlo frente a nadie. Has dicho algo clave, ¿no? Algo muy importante, que aprendes a expresar lo que sientes, a lo mejor hasta ponerle nombre a ese sentimiento que muchas veces no sabemos cómo nombrarlo, ¿no? Y bueno, además de que has aprendido a interpretar el violín, pues creo que has aprendido también un gran acervo de la música mexicana. ¿Te gustaba ya desde antes? ¿Adquiriste el gusto a partir de que iniciaste en esta agrupación o cómo ha sido esa pasión por la música mexicana? Pues en sí el mariachi yo no era mucho de escucharlo, sí lo llegaba a escuchar, pero no era uno de mis géneros favoritos. Pero al entrar al mariachi vi la música mexicana, lo bueno que puede tener, las lindas canciones que puedes encontrar en ella y creo que ahí fue adquiriendo un gusto por ella. Otra labor, ¿no? Que tiene esta agrupación Dos Pájaros de un Tiro, que además pues están llegando a una, pues a la próxima generación y no dejamos que muera la tradición de la música mexicana y que, bueno, de esta manera tan natural estos alumnos también la conozcan, la sientan y también la promuevan ellos mismos, ¿no? Sí, es correcto. Y fíjate que gracias a esta agrupación, cuando salen de tercero, salen de un nivel avanzado y los chicos empiezan a hacer sus propias agrupaciones. Ya los vemos circular ya en eventos ya públicos. Lo que nosotros nos vemos más que todo concentrado es algo más cultural, ¿sí? Más cultural, vamos a muchos eventos donde mostramos lo que hacemos y sobre todo ver el desarrollo de los muchachos, que es lo más bonito. Y bueno, desde primero de secundaria pueden ingresar a este mariachi. Sí, así es. Iniciamos desde primero de secundaria, hay muchos que se quedan hasta tercero y pues la verdad es muy bonito ver el crecimiento, ¿no? Ver cómo van madurando, ver cómo van agarrando experiencia y como comenta mi compañero Raúl, al momento de salir están listos para desenvolverse, ¿no? Que es un mariachi monumental, está conformado por 50 alumnos o más. 55 alumnos. 55 alumnos que además tienen oportunidad de vivir pues esa realidad, ¿no? Que viven los músicos porque pues no nada más es interpretar o practicar en el aula, sino que tienen oportunidad de presentarse en otros espacios fuera de la escuela. Sí, es correcto. Y ellos mismos adquieren sus instrumentos. Ok. Te comento que la escuela y la zona donde estamos es de escasos recursos, es complicado comprar un instrumento, no tenemos un apoyo donde contemos con instrumentos propios, cada alumno es dueño de su propio instrumento. Ahorita tenemos un vestuario, no tienen la idea, el sacrificio que hacen los padres para adquirir un uniforme, que pues queremos parecernos o ser un mariachi. Claro, real. Lo más profesional, exactamente. Y bueno, creo que esto lo convierte en algo más honesto y en algo más apasionante, ¿no? Supongo que cada alumno que forma parte de este mariachi juvenil es porque en verdad quiere estar ahí. Exactamente, es por convicción propia, ¿no? ¿Cómo se realizan, no se realizan pruebas? Todos pueden formar parte de él, ellos se van dando cuenta si es lo suyo o si no es lo suyo. Sí, a inicios de ciclo escolar hacemos la convocatoria para que se unan, se inscriban y una vez inscritos hacemos pruebas de aptitudes, damos clases de solfeo, una preparación de alrededor de un mes. Al final hacemos una evaluación y son seleccionados los alumnos de mayor aptitud. ¿Te gustaría seguir en la música, Leilani? Sí, la verdad la música es una pasión muy bonita porque hay muchas aptitudes que desarrollamos con ella y es una manera, como ya había dicho, muy bonita de ocupar el tiempo que podríamos estar malgastando en otras cosas. Pues supongo que de aquí han salido y seguirán saliendo muchos talentos, ¿no? Probablemente en la música mexicana, probablemente en otro tipo de música que es un primer acercamiento al arte, ¿no? Y ya de aquí ellos tomarán su propio camino, pero en cuanto al rumbo que está siguiendo o el camino que está siguiendo el mariachi juvenil asbaje, ¿cuál es esa dirección? ¿Hacia dónde van? ¿Qué planes tienen próximamente? Bueno, los planes que tenemos están bien fundados, es seguir creciendo con esto. Irnos dándole clases a más alumnos, que no muera esto. Ahorita tenemos un grupo de 35 alumnos que vienen atrás de este cúmulo de 55 alumnos, entonces viene buena generación, que esto no muera. Y darles todo el impulso y todo el apoyo y todas las ganas de los maestros también. Pues enhorabuena, muchísimas felicidades por esta labor y vamos a estar siguiendo los pasos del mariachi juvenil asbaje. Raúl López y Edgar Hernández, directores de esta agrupación. Y Leilani Soto, violinista del mariachi juvenil asbaje de la secundaria mixta número 56, Juana de Asbaje. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a la pausa y continuamos con más. Gracias. 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 Gracias por su compañía en Elementos. A través de la señal de C7 Jalisco, ya escuchábamos un poco de nuestra siguiente invitada, una gran amiga y artista se trata de Paola Vergara vamos a escuchar a Paola y a Mari Vergara que nos acompañan completamente en vivo en el estudio y ahora platicaremos de la propuesta y de su más próximo concierto, bienvenidas gracias Paloma esto es Aguardiente en invierno todo cesa la vida nueva en espera las señales de luz y apenuar en invierno calmo el paso y busco calor en tus brazos un rayo de sol es un regalo corre agua ardente cuando estás presente cuando estás presente corre agua ardente cuando estás presente cuando estás presente quemado se ven los campos aguantando tiempo pa' la siembra busco una semilla nueva despierta el año pasado en el hielo te encontré pero aquí estoy para ver nacer el sol de primavera corre agua ardente cuando estás presente cuando estás presente corre agua ardente cuando estás presente cuando estás presente oh 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 Hay agua ardiente en tu corazón Lluvia de volcán y le suena un tambor Hay agua ardiente en mi corazón Cada vez que te acercas se siente el sol Hay agua ardiente en tu corazón Lluvia de volcán y le suena un tambor Hay agua ardiente en mi corazón Cada vez que te acercas se siente el sol Hay agua ardiente en tu corazón Lluvia de volcán y le suena un tambor Hay agua ardiente en mi corazón Cada vez que te acercas se siente el sol De frente De frente Cuando estás presente Cuando estás presente Lluvia de volcán y le suena un tambor ¿Cómo te sientes de regresar? ¿De regresar aquí en Guadalajara? Sí, muy contenta de volver a regresar aquí a mi ciudad natal. Claro. A compartir nuevas canciones. ¿Este tema que escuchamos es nuevo? No, este no es nuevo, este es el disco pasado de Hondo. De este, ¿no? De Hondo. Tengo aquí las producciones discográficas en las que hemos disfrutado el trabajo de Paola Vergara. Y, pues, recuérdanos, Paola, has estado viajando. Este año estuve viajando, fui a la India, estuve dando clases, me fui a dar clases de música a una escuela. Y también a tocar allá con un grupo que armamos de los maestros que estábamos dando clases. Hicimos un tour por ciudades de la India también tocando. Sí he estado cantando en escenarios, pero en otro país. En otras latitudes, ¿no? En otros lugares. Y, ¿cómo fue esa experiencia también, no? De estar compartiendo un poco de la música. Porque, bueno, Paola y yo somos amigas. Entonces, yo sé que estaba en India y estabas compartiendo música occidental en Oriente de alguna manera. Exactamente, sí. Era una escuela de música occidental. Para casi todos los alumnos eran hindús, bueno, indios. Ajá. Y, pues, armonía, todo el sistema más occidental de jazz, armonía, canto. Eso es lo que estuve compartiendo. Y también cuando tocábamos, pues, toqué un poco de mi música original y también participé en proyectos con otros maestros que tienen sus proyectos originales de jazz y de otros estilos. Sí, qué linda experiencia. Sí. Y, bueno, estarás participando este lunes en el marco de las sesiones de música popular y contemporánea. Así es. Y tendremos oportunidad de escucharte aquí, como dices, en tu ciudad, con un, con un, que es un espectáculo multidisciplinario. Es un espectáculo multidisciplinario. Va a haber, sobre todo, es enfocado en la música y va a haber algo de danza. Está Priscila Hernández, que es una bailarina también. Ok. La Patía, que va a hacer un performance. Y tiene todo un discurso este, pues, este espectáculo se llama WOM, WOM, que significa vientre. Ajá. El poder de la creación. Y, bueno, yo ahorita estoy viviendo una experiencia de creación. Ajá, claro. Muy, muy notoria. Sí, qué padre. Esto me ha inspirado a hacer este espectáculo, donde voy a presentar canciones de discos pasados, pero también cosas nuevas que no están ni siquiera grabadas, que los vamos a... Que es lo que ha estado así como surgiendo últimamente, también a partir de esta experiencia. A partir de esta experiencia y exactamente. Pero es un, oye, quiero dar un homenaje a la creación en, a todos sus niveles también, en la tierra, el universo y, pues, hicimos algunos performances también. Me da más teatral, está un poco más teatral. Ok. Y, bueno, pues, estoy contenta porque es la... Exactamente, lo macro, lo micro, lo teatral, involucrar la danza y, bueno, es el Teatro Larife, que es un muy buen lugar para poder hacer como más íntimo el concierto. Y es gratuito, entonces, traigan a toda su familia. Claro, no hay pretexto. ¿Quién te va a acompañar, no? Bueno, Mari. Va a estar Mari, que es mi hermana. Ella va a estar en percusión, voz. También va a estar Dexter, bajo. Va a estar Luis Mejía en la batería. Toca con Porter, él. Dexter toca con Caloncho, por ahí tal vez lo ubican. Ok. Y Chacho Vergara, que es mi tío, que es un excelente guitarrista también. Y, bueno, Priscila Hernández, que va a hacer performance de danza. Ok. Qué lindo, pues, con muchas ganas de escuchar y de disfrutar de este espectáculo el próximo lunes. Muchas felicidades por el proceso creativo en el que te encuentras, tanto musical como personal, que es muy bello. Y en relación, bueno, conocemos su trabajo, tienes Semilla, Hondo y ahora estas nuevas canciones. ¿Qué proyectas hacia un poquito más adelante? Adelante, bueno, quiero grabar un poco de estas canciones que he estado creando últimamente. Y también este espectáculo, después estoy proyectando querer hacer una instalación con algún artista plástico. Ok. Eso es como mi idea próxima. Lo que traigo, lo que estás cocinando también. Lo que estoy cocinando ahorita. Súper. Sí. Y tenemos unos invitados especiales también. Es que todos están muy fascinados con los chiquitos. Hola. Saluden. Saluden. Los sobrinos de Paola y José Mari. Sí, ¿verdad? Están acá y son la mejor audiencia. Son nuestra audiencia y nuestros compañeritos. Exacto. Ellos están sosteniendo el espacio para que todo esto suceda. Ellos también van a estar presentes en el espectáculo, de hecho. ¿Ah, sí? ¡Wow! Es una sorpresa que ya no es tan sorpresa, pero va a ser sorpresa. ¡Qué gusto recibirlos, chicos! Muy bien. Pues, de nuevo, muchas felicidades. Y ahí está la invitación a disfrutar de este concierto Womb, El Poder de la Creación, el próximo lunes. ¿A qué hora es la cita, Paola? Es a las 8 en punto. Ajá, en punto. Son muy puntuales en el teatro, entonces. Como de 8 a 9 y media va a terminar. Ok, para que tomen su tiempo, porque como escucharon, bueno, es entrada gratuita y hay que llegar un poco antes para obtener buen lugar y también obtener entradas y disfrutar de este concierto. Muchas gracias por visitarnos en Elementos. Gracias, Paloma, como siempre. Y un gusto saludarlas también. Un placer. Y vamos a escuchar otra canción, ¿verdad? Sí, su, su, su. Vamos a tocar. Perfecto, si quieren pasar el micro para acá, yo lo detengo. Nos vemos en Teatro Larife a las 8 el lunes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Su, 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 su boca acarició mi cuerpo y dejó sueños de mariposa dentro. Su, 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 su boca acarició mi cuerpo y dejó sueños de mariposa dentro. Necesita hilos de seda y amor, tiempo de estar, conexión, para hacer capullo de dos. Necesita hilos de seda y calor, tiempo de estar, conexión, para hacer capullo de dos. Su, 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 su boca acarició mi cuerpo y dejó sueños de mariposa dentro. Su, 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 su boca acarició mi cuerpo y dejó sueños de mariposa dentro. Necesita hilos de seda y calor, tiempo de estar, conexión, para hacer capullo de dos. Necesita hilos de seda y calor, tiempo de estar, conexión, para hacer capullo de dos. Y con sus alas crecerán hasta volar. Solo si el cielo lo deseó. Y con sus alas llegarán hasta Michoacán. Solo si el cielo lo deseó. Yo solo sé que... No, no. No, no. 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 En el caricio mi cuerpo y dejó sueños de mariposa adentro Gracias por continuar con nosotros en Elementos Y antes de platicar con nuestros siguientes invitados Tenemos regalos Se trata de los más recientes discos que nos dejó Paula Vergara Es Hondo el más reciente y el anterior Semilla Para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales Ya las conocen, arrobaelementosc7 en Twitter Programa Elementos en Facebook Y es momento de hablar de nuestro municipio invitado de este viernes Se trata de Tizapán, El Alto Y está con nosotros su cronista municipal, Francisco Martínez Y también nos acompaña la directora de Cultura y Turismo, Nayeli Aguilar Bienvenidos, gracias por su visita Gracias Que bueno, este municipio nos ofrece principalmente Otra vista u otra perspectiva del lago de Chapala, ¿no? Así es ¿Dónde se encuentra? Ubíquenos geográficamente ¿Dónde está Tizapán, El Alto? Bien, la manera como lo describimos nosotros para que se ubique la gente Este, es como si fueras a Mazamitla Ajá Gracias por abrir esta ventana para que se asoman a nuestro pueblo Y para que disfruten la aventura de viajar en corto A veces los seres humanos somos como de las grandes cosas que nunca se realizan Sin embargo, perdemos las pequeñas oportunidades Y queremos decirles que, ya lo decía Nayeli Nuestro municipio es, pues para nosotros es como la potencia de la Ribera Sur Exacto Estamos privilegiados porque estamos como quien dice pasados por agua Este, tenemos la bendición de un río, de arroyos temporales importantes El marco que da el lago de Chapala Y entonces en torno a esto, pues se da la agricultura y las hortalizas En una tierra que tenemos bendecidos por una tierra muy pródiga Podemos encontrar bellezas naturales en sí mismo Si ustedes se transportan por carretera cuando vienen de Guadalajara hacia Mazamitla, por ejemplo Este, se darán cuenta que tenemos unas vistas hermosas Afortunadamente seguimos siendo como una parte rural, este, muy verde Y entonces hay un efecto, simplemente el efecto de salir de tu casa Pues hace que un poco se te disipan las preocupaciones y demás, ¿no? Y entonces, bueno, ese sería como el marco de entrada Ahorita podemos puntualizar Claro que, bueno, ese encanto es muy particular de Tizapán el Alto, ¿no? Vivir esa tranquilidad o sentir la vida muy cerca de la naturaleza La vida de un pueblo que es también, por lo que lo conocen o lo ubican Como uno de los pueblos más llamativos y carismáticos de la zona ribereña, ¿no? Por todas estas particulares que mencionaban Una vez que nosotros viajemos hacia Tizapán el Alto ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde empezar? Bueno, mira, nosotros tenemos una comunidad Mismaloya Es la que está más pegada al lago Es la que tiene playa Ahí es prudente visitar De hecho, tenemos la plaza recién restaurada Tuvimos ahí en la pasada Semana Santa La primera edición del Festival del Lago Ahí puedes llegar, puedes hacer un paseo en lancha Paseo en callar De noviembre a mayo tenemos la visita de los Pelicanos Borregones Entonces también avistamiento de aves Y luego hay que seguir a Tizapán Probar su gastronomía No tenemos un platillo típico específico Sin embargo, sí tenemos la clásica birria Tenemos tacos, antojitos mexicanos Y también en el Templo de San Francisco Tenemos uno de los 30 órganos Que fabricó el maestro Francisco Godinez Y que es de los únicos dos que quedan restaurados actualmente Está a un 80% de su restauración final Pero ya se pueden disfrutar conciertos de este majestuoso órgano Y bueno, además de la arquitectura Que también es parte de su riqueza y de su patrimonio Tanto la arquitectura civil como la arquitectura religiosa Es muy llamativo y es otro de los atractivos o puntos En los que nos podemos detener Así es, mira, nuestro templo también Tiene muchísima historia También tenemos, según datos específicos Que las torres de nuestro templo Son las más altas de Jalisco Todavía seguimos en pleito con San Juan de los Lagos Ellos dicen que son ellos Pero nosotros creemos que somos nosotros El templo tiene muchísima historia Su arquitectura es muy particular Tiene mucha verdad, mucha historia Pues ahí está, solo una pequeña parte de toda la riqueza cultural e histórica De Tizapán, El Alto, Jalisco Que bueno, esta es una invitación que queremos hacerles a todos ustedes Para que lo visiten Si pueden este mismo fin de semana Y ya saben que este es un aperitivo Porque a la una de la tarde van a poder escuchar muchísimo más Acerca de su gente, sus historias, sus costumbres y leyendas En el programa Radiofónico Somos 125 A través de la señal de Jalisco Radio Y quiero agradecer su visita Gracias Y todo lo que nos compartieron el día de hoy A Nayeli Aguilar, directora de Cultura y Turismo Y también al cronista municipal Francisco Martínez Guerra Gracias por haber estado con nosotros Gracias a ustedes, los esperamos Ahí está la invitación Y continuamos con más en Elementos Elementos en la Historia 1952, nace Roberto Benigni Actor, guionista y cineasta italiano Famoso por sus cómicas interpretaciones y su flexibilidad gestual Ganó un premio Oscar al mejor actor por la película La vida es bella En 1964 muere el folclorista mexicano Vicente T. Mendoza Ícono de la expresión de la identidad nacional del país En 1977 fallece el escritor estadounidense James Kane Autor de El cartero Siempre llama dos veces La cual ha sido llevada a la pantalla grande 2009 Muere el pintor, grabador y escultor mexicano Byron Galvez Autor del plan maestro y peatonal del Parque Cultural David Ben Gurion En Pachuca, Hidalgo Esto es Elementos Usted nos sintoniza a través de la señal de C7 Jalisco Gracias por su compañía Le recuerdo que tenemos obsequios El disco Semilla y el disco Hondo de Paula Vergara Que estará presentándose en los lunes de Música Popular Contemporánea El próximo lunes en el Teatro Larife A las 20 horas Y nuestras redes sociales son Arroba Elementos C7 Twitter Programa Elementos Facebook Continuando con información en el marco de Sucede El Festival Sucede Hay muchas actividades interesantes y diversas llevándose a cabo en nuestra ciudad Una de ellas es Voz al Vuelo, Ópera Ambulante Y para hablarnos de esta propuesta Angie Soria, gestora cultural Bienvenida Hola, gracias por la invitación Un gusto recibirte Angie Oye, platícame cómo crean esta propuesta de Voz al Vuelo, Ópera Ambulante Bueno, el antecedente de todo este rollo de Ópera Ambulante Es del Centro Cultural Tijuana En el 2010 ellos empiezan como a presentar ese tipo de espectáculos Entonces yo hablé allá y pues me documenté un poco de cómo era el proceso Y dije, sí, sí lo puedo hacer Entonces, como yo también soy músico, yo soy pianista Tengo otros proyectos Ya conozco como a varios cantantes, al pianista Entonces, ajá, ya Les dije, qué onda, quieren Se trata, es un proyecto comunitario La verdad, a mí me gusta mucho Y una amiga, este, también Pues ella le puso el nombre La quiero mucho, se llama Susana Entonces, a partir de ahí ya Fui armando como todo Y ya, el año pasado también nos presentamos Y este es como nuestra segunda temporada Ok, segunda temporada de Voz al Vuelo Que es muy lindo el título, ¿no? Sí, ajá, bonito Voz al Vuelo Ópera Ambulante Y ya tuvieron algunas funciones, me decías que es súper lindo Sí, ajá, el sábado pasado tuvimos nuestra primera presentación Y nos fue muy bien De hecho, o sea, como te decía, mucho mejor de lo que esperábamos Porque como la gente no sabe Porque el factor más importante es la sorpresa, ¿no? Claro O sea, entonces empiezan a escuchar como la ópera Y voltean y dicen, ¿qué onda? ¿De dónde viene? Y ya se van acercando poco a poco O sea, al principio no había nadie como sentado Y ya al final éramos como 70 personas, ¿no? Más los que estaban alrededor, ¿no? Es un proyecto necesario y la gente lo recibe muy bien Y nosotros mucho mejor, o sea, encantados Claro, debe ser súper lindo recibir esa respuesta Claro que sí, es muy emotivo Oye, ¿qué repertorio están compartiendo? Ah, bueno Como lo eligieron Sí, yo quería como que hubiera algo mexicano, como a fuerzas, ¿no? Sobre todo como viene el mes de noviembre Quería como incluir este rollo de la revolución y todas esas cosas Ok, ok Entonces estamos cantando piezas mexicanas de Manuel M. Ponce, de María Grieber Estamos cantando también cosas italianas, como de Verdi Estamos cantando, bueno, yo no canto Ellas están cantando Mozart también Ok Y piezas en inglés Ajá Extraordinario Y, bueno, como saben, son varias funciones en diferentes partes La más próxima es este sábado, ¿verdad? Sí, es mañana a las 11 de la mañana en el Mercado Manuel M. Diegues Este, es el que está en la Colonia Moderna Sí En, creo que la calle es Escorza y Rayón y Lázaro Pérez O algo así, está muy cerca Sí, bueno, y también lo pueden buscar, también consultar la red del festival Claro que sí Y ustedes tienen redes sociales para seguirles la pista Sí, por ahorita solo tenemos Facebook Ok Nos pueden buscar como Voz al Vuelo, Opera Ambulante Guadalajara GDL, pues Ok, y ahí pueden seguir buscando, pues, las siguientes fechas o momentos en los que puedan visitar Sí, son seis, entonces, a partir de mañana ya nos quedan Quedan cuatro, pueden ir a la que gusten o a todas Este, la verdad es un proyecto muy lindo, espero que sí puedan asistir Súper, Angie, Soria, muchas felicidades por la iniciativa Muchas gracias, muchas gracias Y, bueno, ojalá y nos toque encontrarlos pronto Sí, ojalá sí Gracias Gracias Y, continuando con información en elementos En la Galería Javier Arevalo, que se localiza en Zapopan Usted puede visitar la muestra colectiva El Agua y sus Formas Curada por el periodista cultural La periodista cultural Ada Lorena Después de cinco meses de investigación y de reunir a siete artistas locales Con el objetivo de brindarles un espacio importante en la zona metropolitana de Guadalajara Para exhibir su obra Finalmente, bajo la curaduría de la también periodista cultural Ada Lorena Fue inaugurada la muestra El Agua y sus Formas En la que cada artista representó el tema bajo su técnica y estilo Explicó Ada Ellos encantados de trabajar este tema Y la verdad estamos muy contentos con el resultado Pues se respetó el formato que trabaja cada artista Por ejemplo, Enrique Monraz trabaja formatos grandes Carlos Larrazilla y Ignacio Guerrero Pero también, por ejemplo, Rita Vega Ella me dijo, es una chica muy creativa Y me dijo, oye, yo voy a hacer un triángulo En esta exposición y le dije, adelante Además de que el triángulo es un elemento Es el elemento del agua Los antiguos utilizaban mucho el triángulo para representar el agua Entonces me pareció muy buena esta idea de Rita Vega Otro de los participantes es Ignacio Guerrero Que se refirió a este ejercicio como una temática muy rica Que les brinda muchas posibilidades para explorar su perspectiva artística Es una temática que induce a experimentar con la técnica O sea, el escurrimiento, la pintura en forma líquida Es muy rico Entonces fue doblemente satisfactorio Porque los temas, aparte de que eran de sobre agua Era experimentar con la técnica para dar los efectos deseados También figura el artista Carlos Larrazilla Contento de exhibir su trabajo junto al de queridos colegas Explicó que su proceso creativo le tomó tres meses Y la importancia que representa para él que la pieza se explique por sí misma Mi modo de expresión nunca ha sido como las palabras Como que esto es lo que significa Si ves la pintura, eso significa Eso, eso, eso significa A mí no me gusta nunca agregarles un texto, un contenido, una interpretación Porque me gusta mucho más la interpretación que cada quien hace de la pintura En cuanto al artista italiano Andrea Marangón Plasmó su añoranza por el agua Pues ese pequeño vivió cerca de esta Y no es el caso de su residencia actual Guadalajara La interpretación en este caso es personal De mis recuerdos Porque ahorita no estoy viviendo en el mar Entonces todos son recuerdos de la época Son recuerdos de niños Recuerdos de puertos, de canales, de ríos, de mares Es lo que un poquito pinté por esta exposición Lo que me, el agua me, me, me costumbró a vivir O tener recuerdos de alguna, así, de algún color De algún roído, de algunas cosas El artista Roberto Carlos Hernández, el TAN Interpretó sus sueños, parte de sus recuerdos Y viajes a través de la imaginación Los recuerdos más gratos han sido cuando me siento en un venero Donde se ven las raíces y huele el agua mojada Y están naciendo y nunca salen Nunca deja salir, pues, nunca, nunca Uno se puede acostar ahí Hasta que llegue la noche totalmente Dormir ahí Se arrulla, llegan las criaturas de día y de noche Y todo es agua Pues, es lo que traté de plasmar También apreciamos obra de Enrique Monraz Quien se refirió al agua como un tema privilegiado por el arte Pero yo no quise dejarlo de alguna manera Nada más como un concepto estético Sino que yo quise profundizar un poco más en el agua Como elemento tan importante Líquido vital para la vida Entonces es más que todo Es el toque que Dios le quise dar El agua y sus formas se exhibe en la Galería Javier Arevalo de Cultura Zapopan Ubicada en calle Vicente Guerrero 233, esquina Avenida Hidalgo Con imágenes de Eduardo Cárdenas, Adrián Peña, Elementos Y bueno, tenemos más invitados Vamos a hablar de música Están con nosotros dos de los integrantes De la banda Cielo e Infierno Banda de rock pop Rock pop generada en Buenos Aires Está con nosotros el guitarrista Christian Lafont Y el bajista Max Morcillo Bienvenidos, gracias por visitarnos ¿Qué tal? Muchas gracias Que bueno, están en su primera visita a nuestro país Y han tenido ya algunas presentaciones en la Ciudad de México En Cuernavaca De hecho, anoche se presentaron en uno de los foros de la Ciudad de México ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Por qué no habían venido a México? Ustedes se formaron desde 2002, ¿no? Ahora, ¿por qué deciden visitar nuestro país? Bueno, primeramente decidimos visitarlo Porque estamos haciendo Estamos despidiendo nuestro último álbum Que es Secuelas Que lo tengo Y era una región que no habíamos visitado todavía Por lo cual lo teníamos ahí pendiente Surgieron las posibilidades Y hubo disponibilidad para poder hacerlo Y vinimos Que bueno, también ahora con las plataformas digitales Se puede tener como una medida O cierto panorama, ¿no? De dónde los escuchan De qué tipo de público los está escuchando Y supongo que eso también Pues ustedes se dieron cuenta Que tienen seguidores aquí en nuestro país Sí, se detectó una cierta tendencia No obstante, ya teníamos nosotros ganas De venir para acá Pero sí, se notan ciertas tendencias Que te van marcando cuál es el público objetivo Y por dónde va el camino que vamos haciendo nosotros Que ya son 15 años de este camino musical Desde su formación Han tenido oportunidad de presentarse en diferentes lugares Han sido parte también de festivales importantes Tanto en Argentina como en otros países Sí Sí, igualmente México es el primer país que visitamos Trascendiendo nuestras fronteras Y sí, debutamos el domingo en el Bocafest Music Con bandas como Los Caligari, Los Pericos Desorden Público también de Venezuela La verdad que fue muy lindo show ¿Qué tan importante considera nuestro país Como plataforma para la música? Digo, sin hablar de un género en específico Para la música o la industria latinoamericana Creemos que México es la llave Que abre la puerta a lo que es toda la audiencia latina Entonces cuando pensamos en salir de Argentina Lo primero que más nos seducía Era poder llegar a México Y lo conseguimos, acá estamos ¿Cómo resumir estos tres discos que tienen editados? ¿Cómo describir su concepto, sus letras De la manera más sencilla para quienes no los conozcan todavía? Bueno, es en el género, como decíamos, de un rock pop Que pasa más por la cuestión poética No tanto abordamos las cuestiones sociales o contestatarias Sino que es más una cuestión de, como te decía, de poesía, de metáfora Y bueno, tiene influencias marcadas Tanto de cuestiones vintage como modernas Podemos hablar de música de nuestras tierras Como Cerso de Estéreo O también cuestiones más inglesas como Muse Ok De Cure también, el vocalista nuestro tiene raíces muy marcadas Por esos caminos Pues enhorabuena, felicidades por su visita a nuestro país Y la invitación es para que los escuchen en vivo Hoy, 27 de octubre Y mañana, sábado 28 En Barra de Piedra En Tlaquepaque Para que pues vayan y ustedes los escuchen en vivo ¿A qué hora va a ser hoy y mañana? A las 22 horas Hoy y mañana, a las dos días 10 de la noche Ellos son Cielo e Infierno Y los invito también a que los busquen en plataformas digitales Sus tres discos El primero, homónimo, Saltar Y Secuelas, que es el más reciente Y bueno, también para que los sigan en redes sociales ¿Cómo los podemos encontrar? Los invitamos a que visiten nuestra web en www.cinoinfierno.net El Facebook es arroba cinoinfierno El Twitter es arroba cinoinfiernoar Instagram también Y nuestro canal de YouTube es Cielo e Infierno Espacio Oficial Ahí está Christian Lafont y Max Morcillo Integrantes de Cielo e Infierno Muchísimas gracias por haber estado con nosotros A vos Vamos a la pausa y continuamos con más en elementos El escritor y antiguo diplomático Daniel Rondeau Fue galardonado con el premio de novela de la Academia Francesa Por Caos Mecánico Un thriller que describe la preparación de un atentado yidaísta en Francia El galardón se otorga anualmente a la mejor obra publicada en francés La novela La Resistencia del escritor brasileño Julián Fux Es el ganador de la decimoctava edición de premio José Sábergo Que se otorga a autores de la lengua portuguesa menores de 35 años La Embajada de México en Berlín fue la sede de una exitosa subasta de arte mexicano contemporáneo Para ayudar a las víctimas y los afectados de los sismos de septiembre en México De 38 obras que se subastaron, 36 fueron adquiridas El dinero será entregado a la Cruz Roja de Alemania Para que ésta a su vez lo haga llegar a sus contrapartes en México Un hombre tiñó de rojo el agua de la monumental Fontana di Trevi de Roma Para denunciar el estado de degradación que atraviesa la capital Y tras su actuación fue detenido por las autoridades El autor había realizado un acto parecido hace años Al lanzar medio millón de pelotas de colores por la escalinata de la Plaza de España Bien, continuamos en Elementos Muchas gracias por su preferencia Y gracias a las personas que están en contacto con nosotros en redes sociales Donde tenemos algunos obsequios Y por supuesto la agenda cultural Y es viernes, estamos listos para hacer nuestro enlace a Puerto Vallarta Con Esmeralda Vega Quien nos hará las recomendaciones culturales para el fin de semana Esme, qué gusto saludarte Muy buenas tardes Paloma Y a todos los que integran en Elementos A través de Jalisco y Buenos Aires de Puerto Vallarta Informando acerca de las actividades culturales En este caso del Centro Cultural Biblioteca de los Mangos Que hace la invitación al Festival de Día de Muertos Donde habrá actividades como danza, canto, música, muestra de arte, contrapuentos, calabaritas Concurso de Catrin y Catrinas y mucho más Así que es el día de mañana a partir de las 7 de la noche En la avenida Francisco Villa, número 1001 Si quieren saber más información Bueno, pueden comunicarse al 3222-499-66 Y en este mismo lugar se instala Mercado de los Mangos Que es un proyecto creado en este centro cultural Y que regresa para su segunda temporada A partir de mañana, sábado 28 de octubre Mercado de los Mangos ofrece una amplia variedad de productos Creados por los mismos vendedores de la región Quienes están presentes cada sábado en la mañana en temporada Para interactuar con la comunidad que los visita Igual pueden informarse de este mercado en www.bibliotecalosmangos.com Para que pueda disfrutar cada sábado hasta que termine la temporada Y bueno, aquí en Puerto Vallarta existe la oficina de proyectos culturales Que tiene a su vez talleres En esta ocasión presenta ya el ciclo de talleres infantiles El día de mañana continúa 4, 11 y 18 de noviembre Son cursos para niños de 6 a 12 años Estos serán instalaciones ubicadas en Juárez 598 esquina con Aldama en el centro de Puerto Vallarta El horario de dicho curso será de 10.30 a 12 horas Será de aportación voluntaria Y para mayor información puede ingresar a la página en Facebook De la oficina de proyectos culturales o talleres OPC Y para finalizar mi participación en este día Voy a invitar a toda la gente que viene Este fin de semana a Puerto Vallarta Los que vivimos aquí Para que disfrutemos de las exhibiciones de arte Azares, cine, caprinas, música, ballet, mariachis, exposición astronómica Todo esto que forma parte de las celebraciones del Día de Muertos en nuestro puerto Estas actividades concluyen el 2 de noviembre Ya se llevan a cabo en diferentes puntos de la zona del centro en Puerto Vallarta Y bueno, hay colores, luces, papel piscado Y todo donde los visitantes puedan recorrer los altares Y ofrendas exhibidas a lo largo del malecón y de la zona romántica Así que bueno, son las actividades que en este día Hacemos invitación para los que viven o vienen a Puerto Vallarta Gracias, Paloma Muchas gracias Esmeralda Vega Como siempre, un gusto escucharte Escuchar tu colaboración Un saludo a todo el equipo de Jalisco Radio Ya en Puerto Vallarta Y bueno, continuamos con más información aquí en Elementos Cansados pero con ganas de seguir llevando talento y tradición a los escenarios Orgullosos y sobre todo con México en el corazón Título de la gira que recientemente concluyeron los integrantes del ballet folclórico del Ayuntamiento de Guadalajara Y que los llevó a viajar por 7 estados de la Unión Americana Con un total de 21 presentaciones en un mes No solo en escenarios convencionales Amplió el director Ismael García Tuvimos la oportunidad de presentar parte de nuestro folclor mexicano Para los hermanos migrantes en los Estados Unidos Y terminamos el día 7 de septiembre En la, perdón, 30 de agosto En la ciudad de Chicago, en el Millennium Park Ante 18 mil personas Había gente que tenía 20, 30 hasta 40 años Que no veían algo de México tan profundo como fue este México de Guadalajara Guadalajara Joya cultural tapatía del ballet folclórico Se siente maravilloso uno como artista Y ellos lo resignifican más puesto Por ejemplo, que parte de las estrategias que tenemos nosotros Como división de la cultura Y parte de la misión del Ayuntamiento de Guadalajara Y particularmente del ballet Llevamos a gente a bailar El ballet fue a bailar con los trabajadores del campo A los migrantes Los que recogen la verdura, la fruta en el campo Llevamos con el camión del Ayuntamiento del ballet folclórico Así como con el mariachi y una pareja de bailarines Eso fue maravilloso Desde su regreso, imparables e incansables Los bailarines junto a su director Preparan Jarabe para dos Un espectáculo que parte de la dramaturgia Y estética literaria y cinematográfica Del jarabe tapatío que se baila en pareja Tiene que ver con la estética fílmica De la época de oro del cine nacional Tomamos o partimos de tres películas La primera, cuatro copas Que caracterizaba Miguel Aceres Mejía Y Libertad Lamarque Donde se habla una inequidad de género Y cantan ellos en una cantina Y dice Miguel Aceres Mejía ¿Cuántas copas se ha tomado? Dice cuatro Entonces la mujer se toma las cuatro copas Y dice, ahora sí estamos parejos Y empiezan a cantar y a beber Y de ahí ya nos vamos a otra película Que es Pueblerina Pueblerina, se baila el palomo y la paloma Y de Pueblerina nos vamos a una joya mexicana maravillosa Que es allá en el Rancho Grande La parte final del espectáculo incluye las joyas Un nuevo jarabe jalisciense Presentado por el maestro Sergio Becerra Creado para este ballet Además del tradicional jarabe tapatío Conocido a nivel nacional Que será interpretado con seis diferentes atuendos típicos Cada uno de los aires se va bailando con un vestuario diferente Tenemos sombrero de tres picos Y pintura y vestuario de mujer de castas De la época colonial Nos vamos al siglo XIX Para el traje de China Y el traje de Chinaco Del siglo XIX a 1919 Con Ana Pablova y Alexander Bonini Y el jarabe tapatío De 1919 que es el traje de China tapatía Y el traje de charro negro Nos vamos al traje de percal de florecitas Post revolucionario De la revolución Con traje de hombre de media gala Que es combinada la chazarilla con el pantalón Nos vamos a lo que nos da identidad como Jalisco Que es el traje de popelina de colores Con el traje de charro Y terminamos con lo que se diseñó Para el balde folclórico Guadalajara En los Juegos Panamericanos Que es el vestido de popelina Pero de luces ya, de gran gala Jarabe para dos se estrenará este domingo 29 de octubre a las 19 horas En el teatro de Goyado Día en que la agrupación concluirá esta temporada Con imágenes de Carlos Cruz Adrián Peña, Elementos Como una oportunidad de conocer Y adentrarse en el mundo de la medicina indígena La asociación AMITA Centro de enseñanza y fomento de la medicina indígena Y terapias alternativas Realizará su maratón de la salud Por su 25º aniversario de trabajo La encargada de control escolar Rosely Herrera dijo Dentro de lo que va a haber Van a ser consultas de herbolaria De medicina indígena De iris y esclera Terapia reflexión Terapia reflexológica Y masajes Dentro de los masajes van masajes con técnicas indígenas La sede será en la explanada del templo expiatorio Y se convoca terapeutas, especialistas y público en general También se podrán ofrecer más actividades La promotora de eventos culturales Arely Rivas agregó Este día en el maratón de la salud Aparte de que van a tener muchísimas actividades Y muchísimas terapias Tendremos cantos sagrados Danza mexica Que son Que estas forman parte de la vida diaria De Amita Además como parte de las actividades El 25 aniversario Se ofrecerá en la primera semana de noviembre Clases gratuitas Amita se ubica en calle Mezquitán 188 Al centro de Guadalajara Para mayores informes Visitar la página web www.academiaindigena.com Con imágenes de Lalo Cárdenas Información Karina Lomelí En Ementos Quiero hacerles una muy atenta invitación El día de hoy En el Teatro Vivian Blumenthal En punto de las 19 horas Las 7 de la noche Se llevará a cabo el evento Jalisco Actúa por México Donde más de 25 compañías de teatro jaliscienses Se reúnen por una buena causa Será una jornada De diferentes dinámicas de improvisación Con las más grandes figuras de la escena En nuestro estado Que estarán pues justo improvisando En este espectáculo Que también se va a transmitir en línea A través de Blue Line TV Donde tendrá el gusto de hacer la conducción En vivo Y bueno pueden disfrutarlo Y donar Porque este evento es para hacer una donación A los damnificados De los pasados sismos Y desastres naturales La donación mínima Para entrar al evento Es de 150 pesos Y habrá unas dinámicas en línea Para también hacer donación en línea Y bueno a quienes nos quieran acompañar Ahí está la invitación Sin duda será algo extraordinario Nunca se ha realizado antes Son muchos actores Muchos directores Que estarán pues creando momentos Y estos sucesos en escena El día de hoy A partir de las 7 Entonces bueno Jalisco Actúa por México Y ahí está la invitación Ahí está una invitación más Para disfrutar del fin de semana Con esto estamos llegando Al final de Elementos No se pierdan la retransmisión 11.30 de la noche Sigan también nuestro canal En YouTube C7 Cultura Y el lunes Tenemos más invitados Como Martín Almades Para hablar de las actividades Por el Día de Muertos El pianista Sergio Hernández Y mucho más Así es que Es momento de despedirnos Gracias Paloma cumplida Adrián Peña Adiós Adiós